Comercial e Industrial Hidrohat Limitada, continuación de Sociedad Comercial Erzom Limitada, es una empresa orientada a la venta y reparación de maquinaria, especialistas en soluciones en óleo hidráulica, neumática y mecánica general. Brindamos un servicio integral de diagnóstico, venta de repuestos y mantenimiento integral de maquinaria, certificando además grúas y equipos de funcionamiento óleo hidráulico para una máxima seguridad de sus operaciones y personal. Una empresa al servicio de la industria nacional. ¡Gracias!